¡Buenos días! ¿Cómo están mis queridos niños? Sean bienvenidos. Hoy martes nos toca el curso de Ciencia y Ambiente. Muy bien. El tema de hoy es un tema muy bonito. Les va a encantar. El tema de hoy se llama Partes de la planta. Y como pueden ver, tenemos una planta aquí. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver rapidito cuáles son las partes de la planta. Muy bien. Vamos a empezar por aquí abajo. ¿Ya? Esta es una maceta. Entonces, esta es una planta. Y aquí abajo, debajo de esta tierra, está la raíz. La raíz. Ahí abajo, adentro. ¿Ya? Y luego, hay un palito. Hay un palito que se llama tallo. Ahí está el tallo. ¿Ven? Muy bien. Todo este palito gruesito se llama tallo. Y además, aquí estamos observando, fíjense, hay una fruta. Toda planta. Toda planta tiene una fruta. Aquí está, una fruta. Entonces, yo puedo decir que mi planta también tiene un fruto, ¿no? Vamos a poner por aquí. Y además, se dan cuenta que tiene unas cositas bonitas que se llaman flores. Miren acá. Vamos a poner flor. Aquí ya tiene muchas flores. Y además, nuestra planta tiene hojas. Hojas. Muchas hojas. Entonces, vamos a poner que nuestra planta tiene hojas. Ya. Recordemos. A ver, ¿qué cosa tiene la planta? Raíz, tallo, frutos, flores y hojas. Entonces, ahora una cosa muy importante. La planta, para vivir, necesita el sol. Y además, necesita agua. Que le echemos agua. ¿Ven? Si no, se muere nuestra plantita. Ya. ¿Qué les parece que en la tarde nos encontramos para desarrollar nuestras hojitas de partes de la planta? Nos vemos, mis amores. A ver, se quedan mirando las partes de la planta. Bye, bye.